¡Wow! ¡Wow! Java5 Va a dar lo 40 y descargar una tuya Va a dar lo 40 y descargar una tuya Por lo que eres un delivery de vida Con Yevitraj que no salen de la venida Por lo que eres un delivery de vida Con Yevitraj que no sale de la venida Tu locas eres un delivery de vida con un jedi 3 que no sale de la avenida Tu locas eres un delivery de vida Tu locas eres un delivery de vida Tu locas eres un delivery de vida que quiere llevar toda la vida y cae en todos lados como por paracaídos Por eso cuando salgo a la avenida he cortizado y privo más que un trompón en la barriga. Yo privo más que un trompón en la barriga. Yo privo más que un trompón en la barriga. Yo privo más que un trompón en la barriga. Y cada vez que salgo a la calle yo te veo estúpido. Jevitry, 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 jevitry Yo frigo más que un trombon en la barriga Jevitry, jevitry, jevitry Yo te salgo a la calle y yo te ve estúpido Tú quieres un delivery de vida Jevitry que no salen de la avenida Jevitry Tú quieres un delivery de vida Jevitry que no salen de la avenida Tú quieres un delivery de vida Jevitry ya Savitry Tu lo que eres un delivery de vida, un JV3 que no sale de la avenida. Felfativo, tu no sabes que uno es un Tiger de la selva. Wim Roy, Flow Dominicano 23, Promo RD, Cascabele RD, El Country. Nata Record produciendo, Live El Estudio, Psycho Creative, Música Barrial, J Free Freestyle. Tu lo que llevas y traes, llevas y traes, con la vida ajena tu nunca te detraes. Tu llevas y traes, tu llevas y traes.